Chiminkan Guerrero, cabal Que te abraza la selva Que te hiera hasta el mar Súmete al tren Relámpago y hierro Caballo de fuego Cambiaste mi andar Caballo en su llama Que cruzas el viento Y visitas los templos del Maya Ancestral Recorres la historia Caballo de paz Galakmul y su ceiba Su magia y su luz Súmete al tren Guerrero, jaguar Que te abraza la selva Que te hiera hasta el mar Súmete al tren Relámpago y hierro Caballo de fuego Cambiaste mi andar Súmete al tren Que te abraza la selva Que te lleva hasta el mar Súmete al tren Relámpago y hierro Caballo de fuego Cambiaste mi andar ¡Gracias! Caballo de fuego Caballo de fuego ¡Gracias!